¡Duro, roto, 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 torero, beren manufacturers! ¡Aliad aye! La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza kuduro. No me canse ahora, que te how smoke empieza, mueve la cabeza. Danza kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza kuduro. No descanses ahora, que no solo empiezas, mueve la cabeza, danza Kuduro ¿Quién puede domar las fuerzas del mar?